Hola, hoy en Upgrade te vamos a hablar de inversiones inmobiliarias. Te vamos a decir el por qué es preferible invertir en inmuebles, en bienes raíces, que en otras cosas. Hay tres temas fundamentales que te hacen ganar dinero a ti cuando compras una casa, un departamento. El primero, pues es la plusvalía. Nunca las piedras se han devaluado, cada vez van teniendo mayor valor las propiedades inmobiliarias. Normalmente la plusvalía empieza cuando tú compras antes, cuando compras en preventa, pero de por sí, si compras una vivienda que ya está hecha, inmediatamente comienzas a generar esa plusvalía. De un año al otro, a veces ganas 4 o 5%, depende de la zona, su absorción, su mercado. Pero si no hay otra cosa que suceda, ahí tienes plusvalía, es lo primero. Lo segundo es que una propiedad, pues si no la vas a habitar, muy probablemente la vas a rentar a través de plataformas como Airbnb, a través de una inmobiliaria, localizando zonas donde hay estudiantes que van a universidades, que vienen de otras plazas, como es mucho el caso de Puebla. Y entonces puedes encontrar algún departamento, alguna casa de fácil renta. Pues ahí a veces recuperas entre los chavos que están rentando la totalidad de la hipoteca, la mensualidad que estás pagando, o una buena parte. Y la otra, pues la guardas para mantenimiento. Esa es la segunda. Y la tercera es muy importante. Si tú eres un asalariado, una persona que presenta su declaración de impuestos, puede deducir en su declaración anual los intereses reales pagados de un crédito hipotecario. Digamos que en el año te cobraron el banco X 80 mil pesos de intereses. Esos son intereses nominales, pero con una fórmula de la inflación se determina intereses reales pagados, no sé, 40 mil pesos. Y en tus deducciones, así como metes gastos médicos, escuelas privadas y todo lo que te permite el SAT, hay un concepto que es de los intereses del crédito hipotecario, y eso lo deduces y obtienes una devolución de impuestos. Y cada año lo puedes estar metiendo. Entonces, si no te has animado a comprar una casa o un departamento, ya te dimos aquí tres razones para que ya lo hagas. Gracias. Gracias.